Soy un hombre afortunado, pues mi vida estaba escrita desde antes, y me había pensado, entre mi propio mundo, esforzándome para alcanzar mis sueños, lo hice con el menor, el camino, ha sido grande contigo, y nada oír su voz, despertaron mis vestidos, comprendí que fue la que la vida, que mi vida impide cada partida, andaste en mi tercero con su luz, caballero de la cruz. He subido alto, he subido alto, y he encontrado por vos, y en mi tercero con su luz, aquí te encontré, que habrás más de fuerte, no habrás de su fe, que me mando al cielo y me ha buscado que no se ha olvidado contigo. El camino ha terminado contigo, todavía llega...